Más grande la Cuidado con las espuelas que tiene Que cabrón mojándote Hijo de puta Mételo de la boca No le metas los dedos en las agallas Te doy una clipia que va a cagar pelo Diablo, ese cabrón tiene como 15 libras Se tragó el anzuelo bien entregado Hasta ahí Está bueno el nene Esta No, está apretada Está grabando todavía Sácale eso de la boca para que lo suelte Ay, que no lo vaya a matar sacándole el ¿Puedes pasar? Sí, pésalo Sí, pésalo ¿Dónde tiene? 11 11 11 con casi 11 libras 11 libras 12 12 12 12 15 15 15 16 16 19 20 20